Hoy comenzarán mis problemas Hoy dejaré de ser feliz Sabes como yo quise Caminé Y él me dijiste Pero hoy se aleja de Hoy caminaré todo el tiempo Hoy levantaré de ciudad Sabes que hasta alegría Yo amé, Señor Que yo soy Y aunque tú te quedé En mi alma Sé que esa no es la verdad Quiero verte Quiero verte Quiero verte Quiero verte Quiero verte Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.